winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático la realidad del equipo ahora después de llegar a este juego del play y mira mira nada bastante contento en verdad que a veces los equipos tienen que pasar por momentos este así de duros para para a veces levantar cabeza en verdad que el ánimo que teníamos hoy el y el optimismo con el que salimos era bastante bueno en verdad que eso es lo que a veces se quiere y pues nada tratamos de dar el mejor espectáculo a la fanática y gracias a dios las cosas salieron bastante bien silvino hoy se vio un equipo como los que tú sabes que son los duros hoy se vio finalmente un equipo bueno un equipo engranado en el terreno de juego y un equipo inspirado por los por los veteranos que cambió hoy mira nada totalmente yo soy de los que le he dicho a los muchachos que confían porque tenemos todo todo el material necesario para para competir este solamente es de cositas que se combinen las cosas que se combina el picheo y el bateo y yo sé que van a tener que temer a las águilas del sur ya en verdad que es en las cosas que hemos fallado últimamente en verdad que lastimosamente caímos en ese bache en el mes de diciembre que era uno de los meses más importantes pero yo presiento que que si las cosas se encajan bien los muchachos con tanta experiencia que tenemos en el line no siguen haciendo las cosas pequeñas y los lanzadores logramos mantener los juegos un poco cerrado yo creo que va a haber águilas del sur ya para enero por rato casualmente tú básicamente eres el líder del bullpen o sea estamos hablando nosotros sabemos que obviamente tú eres el brazo de oro para el bullpen de las águilas entiendes ese compromiso pero sabes también que el equipo ha mostrado deficiencias en ese en armar ese bullpen y en llegar a darte en que los sinis lleguen a darte la pelota a ti que has conversado y que y cómo ves el resto del staff de lanzadores del equipo en este momento mira siempre tratamos de mantener a los muchachos optimistas verdad que es bastante fuerte este por lo que se pasó pero el cual de bullpen me mola real y el cual picheo y mi persona hemos tratado de conversar con ellos de darle confianza de que sepan de que de que las temporadas son de altos y bajos pues y que que no bajen cabeza bueno miren la circunstancia en la que llegamos hasta aquí un juego extra y pasamos a jugar ahora el comodín entonces le brindamos confianza y qué mejor que hacerlo en estos momentos que lo vamos a necesitar para los juegos de mañana mañana y pasado buenas noches silvino felicidades por la por el juego de hoy te pregunto por ti has tenido varios juegos que varios días sin lanzar tiene no ha tenido la oportunidad de llegar a juegos cerrados por lo mismo que comentábamos anteriormente cómo te encuentras cómo está la salud estás preparado para por si te llega a lanzar en lanzar los dos juegos estos dos juegos totalmente en verdad que bueno el manager me lo dijo hoy él sabe que yo soy mucho más eficiente y efectivo cuando yo estoy lanzando consecutivos lo logré hacer durante la semana del 24 que lancé seis innings en cuatro días quizás no muchos se dieron cuenta de eso pero lancé dos innings aquí con la guayra fui al juego estrella lancé un tercio bajé a los tigres lancé uno y dos tercios y al siguiente día tiré los dos innings los dos juegos con el caracas este el cansancio a veces me toca pero yo le digo a él que mientras yo me sienta bien y me sienta saludable él va a contar conmigo pero cuando yo le diga que me siento cansado porque en verdad me siento agotado y no quisiera jugar con mi salud en estos momentos el juego de hoy él me preguntó lo mismo y le dije yo voy a tratar de hacer como que especie de bullpen voy a salir a lanzar voy a salir atacando a tratar de que ellos se hagan o solo bueno el horror fue parte de eso que yo sé que si estoy en otra circunstancia o el juego por una o dos carreras yo jamás le voy a pichar de la manera que lo hice yo lo que hice fue entrar atacando y ellos me conocen pues ellos saben y hay veteranos que me conocen que le dicen mira si el vino no viene para acá estar huyendo si el vino va a atacar hagan swim porque si no se los va a comer y pues nada tranquilo al siguiente bateador hice lo mismo primer strike segundo strike y eso es lo que yo salí a hacer o sea de especie de bullpen y para estar preparado para el juego de mañana nosotros estamos siempre estamos hablando en los últimos días de la zona silvino cuál es la zona silvino en que en la zona silvino mañana será en el segundo inning o en el verdad que hasta hoy pensaron en ponerme a abrir en verdad que tuvimos la conversación de que querían que abriera dos pero entonces pensamos en quién a quién iba a estar al final del juego y después pensamos que si pasábamos en vez me perdían para mañana porque si yo habría dos tres innings iba a estar reventado mañana y entonces verdad que pusimos todo en manos de dios confiamos en rondón que podía hacer buen trabajo como lo hizo hoy y pues gracias a dios las cosas se presenciaron bien en el primer inning que los muchachos salieron agresivos y hicieron la carrera o sea tú estás listo para hacer un opener hoy lo pensaron en verdad que lo pensamos este ya lo conversamos con el equipo los muchachos y lo pensamos pero después pensamos los escenarios que te acabo de comentar y no queríamos quedarnos como desnudos en esa situación pues y pensando en el mañana en mañana y dijimos que mejor que no que tranquilo que lleváramos las cosas así que vamos a tratar de que las cosas salieran bien muy bien muy bien muy bien todo juego siete se nos vienen por delante silvino anímicamente como ves a tus compañeros este bueno con la victoria de hoy y el próximo los el próximo rival en este caso enfrentar los tigres de áramo manito contento y optimista en verdad que lo pudieron ver hoy los muchachos lo demostraron hoy lo demostraron desde el primer inning en verdad que aquí no nos rendimos las cosas que siempre hemos fallado aunque ustedes no lo crean se falla nada más un solo inning perdemos el juego un solo inning que si un error mental que si un error de cualquiera de los muchachos que si un lanzador falló un picheo y en verdad que eso pasa en el juego eso pasa pero si se dan cuenta siempre perdemos el juego en un inning y de resto seguimos fajados luchando a buscar cambiar el juego bien 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 bueno pupilo te dejamos ir sabemos que el viaje es largo de que son las arepas que te vas a comer ahora en el venado no me muchísimas gracias mira no ya gracias a dios en él yo soy malo para cenar tan tarde en las noches y y preferir comer comer ahorita y poder descansar en el autobús así es bueno gracias y abrigarse porque el aire lo pone en fútbol gracias cuidado por ahí en el viaje winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos y y y y y y y y y Gracias.